Un orden como de tratar de diferenciar entre la forma en que asimilaba la medicina o la profesión de la salud de una persona como Florence Nightingale y otra persona como Josef Mengele. La gente que no conoce a Florence Nightingale fue la prionera de la enfermería moderna y Josef Mengele fue el médico de los nazis que utilizó seres humanos para hacer experimentos. Y ahora estamos en un sistema que premia a los Mengele y castiga a las Nightingales. Totalmente. Y a ver, el abortismo tiene en sus raíces la ideología eugenésica. Y esto es importante que se sepa. A ver, Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, primero en Estados Unidos la Planned Parenthood americana, que después a instancias de David Rockefeller va a articularse con otras instituciones más y va a nacer de eso la IPPF, la Internacional Planned Parenthood, ella escribió en revistas eugenésicas, formó parte de la liga eugenésica en los Estados Unidos, formó parte de la liga eugenésica en Gran Bretaña, hablaba del aborto como una metodología para purificar a la raza, en sus propias palabras habla de que los capaces tengan hijos y que los imbéciles, que los inútiles no tengan hijos porque afectan al código genético de la humanidad. Es decir, estas son las ideas que están en la raíz del abortismo, que van a ser impulsadas por dinero cuantioso de multimillonarios, como el que acabo de citar, David Rockefeller, luego, más contemporáneamente, por dineros de Bill Gates, de George Soros, y todo esto fue maquillado con una ideología emancipatoria, de que la mujer por fin iba a poder ser feliz si tenía la capacidad de asesinar al ser humano que lleva en sus entrañas. Esta ideología vino a cubrir objetivos geopolíticos, demográficos y racistas que tuvo desde siempre el abortismo en el mundo. Basta con investigar cuáles son las raíces y cómo se maneja hoy esta gente, porque el discurso de la liberación de la mujer es el discurso para los idiotas útiles. Léanse, si no, lo que es el informe Kissinger del año 74, que fue desclasificado en los 90, y van a encontrar que las recomendaciones para instalar el aborto y las políticas de salud sexual y reproductiva, como enfermísticamente se la llama, en el mundo, tienen que cuidarse, dice Kissinger, los Estados Unidos se tienen que cuidar de que el mundo se dé cuenta que atrás de esto hay imperialismo demográfico, lo dice así, imperialismo demográfico. Lo que tenemos que hacer, dice Kissinger, es presentar esto como un derecho de la mujer, sobre su cuerpo y como un asunto de salud pública. Es lo que estamos viviendo hoy. A ver, no hemos inventado la pólvora, la data de los años 70, vayan a las fuentes y van a encontrar con todo esto. Entonces, cuando vos me lo vinculás con los nazis, yo te diría, sí, tiene mucho de eso, tiene muchísimo de eso.